que hubo youtube vamos a mostrarle dónde están los puntos para levantar el toyota yaris del 2007 al 2012 esto es seguro porque bueno este es el modelo 2007 y yo les puedo hablar el hatch yo creo que también lo mismo pero con seguridad le puedo decir esto y para hacerlo con más seguridad debe mostrarle lo que dice el manual estamos aquí en el manual página 255 en el manual de inglés y aquí está se dan cuenta hay un total de seis puntos para uno poder levantar el vehículo y ahorita al rato les voy a mostrar cada uno de ellos si lo están viendo uno aquí en todo el mero centro del frente del vehículo los laterales que muchas de las personas conocen y está este de aquí atrás ahora aquí le dice no utilizar un gato hidráulico en la barra de atrás si desafortunadamente muchos que lo han hecho yo he tratado de una vez lo hice sin saber por yo ignorante si ok vamos entonces uno por uno si vamos a comenzar con estos dos si una vez que ustedes identifiquen el del frente es muy fácil identificar el del otro a este carrito está bien chaparro aquí está este se tiene estas indigitas de aquí aquí y ahí va y del otro lado se van a dar cuenta que tiene otro igualito vamos con el de atrás lo que estamos en la parte de atrás del vehículo nos metemos en todo el centro y es este que está aquí sí y obviamente ya los dos del otro lado de allá son igualitos así que solamente le voy a mostrar el del frente ahora aunque este es del frente esta tuerca ahí al frente to ahí está es mejor claro que lleguen por el frente del vehículo yo lo estoy llegando a un costado para mostrarles a ustedes yo nunca he utilizado este en vista de que mi carro está tan chaparro que no le logro poner el gato allí sí y no ha tenido necesidad en realidad en trabajar en el frente pero es para que sepan ok youtube bueno nos vemos para la próxima